Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 19 de agosto de 2017 y como el lunes ya entramos a la escuela, pues bueno, les quiero compartir algo que he recopilado para el momento 1, que es el diagnóstico, que al final todos hacemos diagnóstico, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esto le sirve a todos los docentes, no solamente a aquellos que van a hacer evaluación de permanencia. Se me hace raro, por ejemplo, que la evaluación sea como el parámetro para ver si lo hago o no lo hago. No tiene que ser así. Todos los docentes debemos de generar un diagnóstico completo de nuestro grupo, de nuestros alumnos o de lo que vayamos a hacer, tanto de la escuela, interno, externo, bueno, ya todo lo que sabemos, ¿sale? Entonces, yo les voy a compartir muchísima información y para todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria y educación media superior, que casi no les comparten absolutamente nada. Pero antes de iniciar con el video, quiero mostrarles algo que estuve checando. Las guías, vean, esta es la guía de, bueno, esta es de media superior, esta es de básica, esta es de preescolar, aquí está la de preescolar, esta es de primaria, esta es de secundaria, perdón, de educación física, y esta es de secundaria, varias asignaturas. Lo que quiero que noten es como vean que el momento 1, el diagnóstico del grupo, es exactamente lo mismo para todos los niveles. O sea, estoy cambiando aquí, vean la página, la hoja, y es exactamente lo mismo. Para educación media superior viene similar, nada más que no le agregan las preguntas que vienen aquí. Sí, esa es la única diferencia. ¿Y qué dice sobre el diagnóstico del grupo? Es la descripción de las características del contexto escolar, familiar, sociocultural de cada niño, niña y adolescente para identificar aquellos aspectos que influyen en el desempeño escolar en los aprendizajes de los alumnos y darles atención. El diagnóstico se integra, entre otros aspectos, con las respuestas de las preguntas que el docente se realiza. ¿Quiénes son los alumnos y alumnas? ¿Cuáles son las necesidades intelectuales, afectivas y sociales? ¿Cuáles son las barreras, necesidades educativas especiales que enfrentan en los contextos escolar, aúlico y sociofamiliar? ¿Cuál es la metodología de enseñanza que requiere cada alumno? ¿Qué características tiene el grupo? Básicamente lo que está diciendo es, primero, conoce a tus alumnos, ¿sale? Y eso lo hacemos cada vez que inicia el ciclo escolar. ¿Conoce sus estilos de aprendizaje? ¿Conoce sus conocimientos previos? ¿Hacemos un examen para eso? ¿Cómo vienen del nivel anterior? ¿Maneja el contexto del grupo? ¿Cuántos integrantes hay? ¿Hombres, mujeres? ¿Qué edades tienen? ¿Cuáles son los antecedentes del grupo si es que ya está en la misma escuela y pasó un ciclo después? ¿Cuáles son los antecedentes que se tienen con el maestro anterior o con los maestros anteriores? ¿Cuáles son las situaciones de riesgo? ¿Quiénes de aquellos tienen necesidades educativas especiales? ¿Y qué tipo de necesidades tienen? ¿Y si UDI nos puede apoyar? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades de cada estudiante? ¿Los aspectos familiares, socioculturales y económicos? Perdón, los aspectos familiares, sociales, económicos y culturales que afectan al chico ¿En qué localidad vive? ¿Qué tengo cerca? ¿Qué afecta? ¿Narcotráfico puede ser? Hay escuelas que están cerca de un reclusorio y eso es parte importante porque sus papás se encuentran en el reclusorio Todo eso tenemos que recopilarlo Y obviamente, sus intereses, sus habilidades y errores en el grupo ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta hacer? Si les gusta leer O sea, hay que hacer un pregunta de este tipo para conocerlo Esto en cualquier nivel Los que yo he visto que trabajan más estos son los de preescolar porque hasta se entrevistan con los padres de familia En primaria, mínimo para primero y segundo lo tienen que hacer porque todavía son los niños pequeños, tiernitos y lo queremos ver así Ya en secundaria y en quinto, sexto de primaria pues ya los niños están un poco más grandes ya entienden más las cosas ya pueden ellos hacer su propio test o sea, no hay tanto problema con ello En educación media superior viene lo mismo Escuchen esta parte En el diagnóstico considera incluir el número de hombres y mujeres que lo integran el rango de edad los intereses de los estudiantes los conocimientos previos las necesidades de aprendizaje en relación con los contenidos de la unidad temática que se abordarán en la planeación bueno, eso podría ser las interacciones que ocurren entre ellos los estilos de aprendizaje las actitudes que manifiestan para involucrarse en las actividades didácticas y las necesidades educativas especiales detectadas en ciertos estudiantes Si lo analizamos, es la respuesta a estas preguntas que están aquí Vean, ¿quiénes son los alumnos y alumnas? o sea, pues considerar el número de hombres y mujeres que lo integran el rango de edad esos son o sea, básicamente van de la mano todos los niveles todos tenemos que hacer no lo mismo pero en sintonía tenemos que conocer a los estudiantes estamos de acuerdo en esa parte bueno entonces una vez que vemos esto ya entendemos un poco la relación ya tenemos como claro lo que voy a hacer ya generé o les di un video sobre cómo se tiene que describir es del estado de Jalisco y si no, al final del video van a encontrar la liga que los va a llevar o en la descripción y bueno yo que les voy a compartir en esta ocasión yo estuve recopilando muchísima información además de algunos que yo aplico que aplicamos en la escuela tengo el cuestionario Johnny Alonso para estilos de aprendizaje tengo bueno, hay muchísimo material estos nada más son algunos tengo este que nos sirve para el contexto familiar es un pequeño test o bueno preguntas que ellos pueden llenar este es el cuestionario del contexto familiar y social un cuestionario tengo este que es de estilos de aprendizaje espérenme tantito no lo abrió es este test de estilos de aprendizaje el PNL hay diferentes test para el estilo de aprendizaje uno es el primero que les mencioné que es el Johnny Alonso este es el PNL considero otras situaciones que es visual kinestésico auditivo que bueno este no lo maneja como kinestésico es sinestésico que básicamente es lo mismo kinestésico sinestésico y este maneja otro tipo de inteligencias este lo maneja en activo reflexivo teórico y pragmático hasta la gráfica es diferente porque viene en un plano cartesiano mientras que este pues la gráfica puede ser de barras también tengo este manual muy bueno manual de estilos de aprendizaje también se los voy a compartir hay varias cosas varios modelos y varias estrategias tenemos el para preescolar tenemos estos diagnósticos que lo retome de algunos maestros de preescolar y de algunas páginas que me parecieron muy interesantes otro de preescolar lo que debe de saber el estudiante lo que debe de saber y lo que puede saber de aquí se toma para llenar ciertos documentos que ellos llenan y esto solamente es una parte porque obviamente son muchísimos más los documentos que les voy a compartir tanto para preescolar tanto para primaria tanto para secundaria lo pueden ustedes observar seleccionar y decir este me sirve este no me sirve y demás hay una compañera de Yucatán una compañera de Yucatán una maestra que ella me mandó estos para tercero de preescolar en Yucatán y en algunos estados pues te dan ciertos documentos que ya tú puedes aplicar ellos te pueden decir te puedo servir esto aplica esto y demás entonces bueno se me hace interesante que también tengan ese como referente también va a estar aquí en la descripción van a encontrar el link que los lleva para descargar toda la carpeta si así lo quieren como último detalle quiero mencionar que bueno de tres de ellos que es el de estilos de aprendizaje el Jhonny y Alonso de el diagnóstico familiar y de estilos de aprendizaje PNL visual auditivo sinestésico diseñen los Excel que en automático te saca todo solamente tú lo aplicas y en automático te da porcentajes te da gráficas por ejemplo este me gustó mucho porque es el de Jhonny y Alonso y como les mencionaba la gráfica les da un plano cartesiano y supongamos el chico tiene que colocar menos o más ustedes nada más colocan el signo de o un uno más bien perdón un uno donde el chico había puesto o pone signos de más los voy a poner aquí por ejemplo algunos signos de más y ven que en automático genera el plano cartesiano dependiendo de el tipo de aprendizaje que tiene el chico si es activo si es reflexivo si es teórico si es pragmático te genera la gráfica al mismo tiempo al final este del archivo te genera la estadística vean aquí está activo tiene 5 reflexivo 1 teórico 5 entonces se encuentra en ese parámetro aquí ya nada más hay que ustedes colocar cuántos tienen como la máxima porque en automático se pone la máxima ustedes hacen un conteo entonces ustedes dicen encontré de los 50 está para cada alumno hay 50 estudiantes de los 50 por ejemplo 25 son activos 12 son reflexivos que aquí les dan las gráficas y teóricos tengo 10 y pragmáticos me salen 9 y en automático le salen porcentajes la gráfica de cuántos tienen de cada uno los porcentajes y demás la situación es que estos archivos este este diagnóstico familiar que ustedes aplican el test ya nada más ponen los conteos ponen familia 25 estudiantes pusieron familia papá 8 mamá 5 y en automático les va dando la gráfica y también en el de estilos de aprendizaje son para 50 alumnos voy a hacer por ejemplo el niño 50 ustedes ponen ya ven que la respuesta según lo que hayan colocado A, B o C son auditivos visuales este o sinestésicos yo por ejemplo pongo que pusieron B aquí puso B aquí B aquí y en automático se pone si se pone azul el cuadro es que son visuales si se pone naranja es que son sinestésicos si se pone verde es que son auditivos ya vieron ustedes ya nada más hacen un conteo de cuantos azules tienen entonces ponen aquí 10 azules tienen de 40 preguntas tienen 25 auditivos o sea 25 contestaron de auditivo y sinestésicos pues fueron otros serían 35 fueron 5 y ya les da su gráfica al mismo tiempo en totales sale aquí por ejemplo en el niño número 50 está el total entonces al ser predominante 25 que fue auditivo ese es el que se queda y ya nada más hacen conteos totales y les da la gráfica para sacar toda la información estos 3 exceles si tienen un pequeño costo lo quiero mencionar ¿por qué razón? porque necesito apoyo para el canal es aquí donde vuelvo a pedirles el apoyo para el canal muchos de ustedes yo sé que muchos de ustedes les han servido las cosas y hemos apoyado o se han apoyado más de aquí que de otros lugares y de otros cursos bien extraños seamos sinceros pero el trabajo que se genera aquí pues bueno está afectando tanto laboral mis equipos y demás entonces requiero de su apoyo les decía en un post de facebook creo que la mayoría me invitaría o una cerveza o un refresco cierto o falso esos 20 pesos entonces si gustan apoyar el canal sin ningún motivo de situación en el link donde descarguen estos archivos van a estar los números de cuenta y si requieren los exceles esos tres exceles van a tener un costo de 100 pesos sale ya en automático pues no tendrán que graficar y si no bueno pues cada quien puede hacer su excel no hay ningún problema estos los hice yo con el objetivo de que pues hacerles la chamba más sencilla pero bueno recuerden que el canal es gratuito muchas cosas son muy gratuitas esto es con el objetivo de también apoyarme yo un poco y de tener una retribución por todo el trabajo que he hecho sería todo por el momento compartan el canal compartan todo este material para que sus compañeros lo apliquen ya el lunes o el martes lo más seguro porque el lunes todavía llegamos como a presentarnos y hola como están y platicamos con ellos cierto o falso entonces para que lo apliquen para que lo tengan guardado y les sirva en cualquier momento ustedes pueden aplicar lo que ustedes quieran de lo que acabo de mostrarles aquí abajo en la descripción voy a encontrar el link entonces compartanlo denle me gusta al video escríbanme aquí que es lo que les gustaría y si compartirles y si necesitan hacer de un archivo quieren que les haga el excel pues bueno eso tendría un pequeño costo pero puedo apoyarles en algún sentido cuídense mucho y si no los voy a ver buenos días buenas tardes y buenas noches bye si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete subo muchísima información acerca de las evaluaciones y apoyos para los docentes es muy sencillo solamente le tienes que dar click en el botón rojo de suscribirse y si ya estás suscrito activa las notificaciones dale click a la campanilla recibir todas las notificaciones guardar y cada vez que yo suba un nuevo video te llega un correo electrónico para que te informe así mismo te invito a darle click aquí en el nombre para que puedas checar los videos más recientes que se han subido al canal es muy fácil le das click aquí al link de videos y te manda a la página donde se han subido los videos más recientes para que tú estés más actualizado así mismo te invito a pasar por la lista de reproducción donde te llevarán a todos los temas que hemos hablado en el canal para tu mayor comodidad ya está separado por listas para que puedas sacarle el mayor provecho te recuerdo que el nombre del canal es soy docente aquí te dejo mis redes sociales por si gustas pasar a saludar preguntarme cualquier cuestión o recomendarme algo comparte con tus compañeros y nos vemos en un próximo video bye un próximo video